...política, o sea, oye, ¿por qué se atreve a hablar diario, él, directo, con la población? Bueno, pues fíjate que estamos en una época digital, manco, entonces las representaciones cambiaron, se debilitaron las representaciones. Puedo pensar que vamos a regresar a un mundo político en donde la representación política representa, es un imaginario del pueblo, y el pueblo ya no tiene maneras de informarse directamente. Pero no es imposible. Podemos regresar a un mundo en donde los medios más tradicionales dominaban la conversación política, ¿no? Porque las redes son las que lo dominan hoy en día, o sea, los ciudadanos. Entonces, ya, eso llevó para calarse. Y están en revuelta.